La novela Fernando Gago Chivas está a punto de terminar Y es que esto vale la pena señalarlo y ver Apenas arribó a su tierra Y el técnico argentino ya lanzó el primer dardo para el equipo de las Chivas Vamos a ver y a escuchar el video para que ustedes mismos constaten esta situación ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de este hecho que apenas tocó suelo argentino? Y hasta el rostro le cambió a Fernando Gago Pónganlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión Muchísimas gracias por el favor de su atención Por suscribirse, comentar, compartir, dar like Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal Para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido Y sin más preámbulo, comenzamos con este video Con las últimas noticias de las Chivas Bien, como les decía, el técnico Fernando Gago Ya está en suelo argentino Y esta novela está a punto de terminar Porque hoy todavía dará conferencia de prensa Seguramente ahí saldrán temas de Chivas Y yo creo que ahora sí, después de esta conferencia Punto final con Fernando Gago y el equipo del Guadalajara El estratega argentino, como ustedes pudieron constatar El día de ayer viajó a su país Salió aquí de Guadalajara Del aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara Ahí vemos las imágenes O sea, nada más vean, ¿no? La manera como se va Ahí, este, evadiendo a todo mundo Payasón, sangrón Luego se acerca ahí con mi compañero de Weavey Ahorita van a ver ahí como que se hace el digno Y de que déjenme en paz Toda esta situación, ¿no? Que ayer vean Ahí sí, como déjenme en paz, no voy a hablar Toda esta situación que ya sabemos Y que ya conocemos Y que vimos durante el día de ayer Estas imágenes de él Circulando en el aeropuerto De Guadalajara Nada más para que vean luego Cómo es la gente, ¿no? Nosotros no tenemos la culpa de lo que pasó Al final de cuentas Bien, el punto Es que ayer Fernando Gagua Aterriza en Ezeiza En el aeropuerto De De la ciudad de Buenos Aires Y así, miren De inmediato Quiero que ustedes vean El semblante Y el dardito que le tira El equipo de las chivas El técnico argentino Bueno, Fernando Venís a cumplir tu sueño Buenas noches a todos Gracias por estar acá Debería ser corto y sincero Mañana vamos a tener tiempo para hablar Para hablar Y hacer una conferencia buena Les pido Le agradezco Le agradezco mucho También a la gente Al hincha de Boca Por todo el cariño Que recibí en estos días Vuelvo a casa Un beso grande Espero que estén muy bien Regreso a casa Regreso a casa Es lo que dice O sea que acá Supongo que nunca se sintió como en casa Y nunca le importó mucho Lo que ocurriría con el equipo De las chivas Se dan cuenta La amabilidad con la que llega La forma como se dirige Se detiene Se para Dice no puedo hablar Y de cualquier forma Da una declaración breve Muchas cosas que pensar Con respecto a este técnico Lo único que espero Es que en chivas Se pongan bien los pantalones Se fajen Y analicen De mejor manera A los perfiles Y a los personajes Que van a traer A trabajar A la institución Dos figuras Te dejaron plantado Fernando Hierro Y Fernando Gado Hoy Habrá que buscar La manera Que no se puedan escapar Este tipo de personajes Que te dejaron Tirado Tirado Un proyecto Y el día de hoy Tendrá que ser La definición Del nuevo director técnico Del equipo de chivas Al menos al momento De grabar este video No está definido Capaz y cuando tú Lo estés viendo Ya sabemos quién es Pero al momento De grabar este video Todavía no se sabe Están los dos candidatos Gerardo Espinosa Y Robert Dantes Iboldi Y se habla De un tapado Y esa definición Del tapado A mí con esta directiva No me extraña nada Porque fue la manera En que Velko Paunovic Asumió el cargo Se hablaba de Albert Celades Se hablaba de alguien más No recuerdo ahorita El nombre del otro Y de repente De la nada Se filtra el nombre De Paun una noche Y al otro día Ya era técnico de chivas Entonces es una forma Digamos de operar Que tiene esta directiva Veremos si en esta ocasión Sucede Tampoco significa Que en todas Va a haber un tapado Pero Varios colegas Han replicado Esta información De que pudiera haber Un técnico ahí En lo oscurito Oculto Del cual No sabemos quién será Entonces bueno Pros de Espinosa Conoce el equipo Conoce lo que hay En fuerzas básicas Y ya fue exitoso Con esa generación De futbolistas Pro para el loco Pro para Siboldi Tiene más experiencia En primera De situaciones similares Salió campeón En dos ocasiones Una con Santos Los toma medio torneo Los hace campeón En el siguiente torneo Con Tigre Con Tigre Los toma medio torneo Y en ese mismo Sertamen Levanta el título Entonces ha sido Alguien que a través De los bomberazos Ha conseguido su éxito Veremos Si es Siboldi Si es Espinosa O si es un tapa Y después de haber tenido Descanso entre semana Porque muchos jugadores De tapatío Jugaron ayer En el América Contra Chivas La filial del rebaño En liga de expansión Recibirá el próximo domingo Al Cancún FC El partido será A las 12 del día Lo más probable Es que ocurra En las instalaciones Del estadio Jalisco Últimamente se han estado Llevando los compromisos Para allá Entonces pudiera ser Que jueguen Este duelo de expansión Allá en el estadio Jalisco A las 12 del día Desafortunadamente Para tapatío Se mantiene Segundo lugar A pesar del descanso Lo cual es positivo Pero Como UDG ganó Ya se les escapó 5 puntos Y UDG ya no tiene descanso Entonces Aspirar a ser primeros Pues ya es muy difícil Tapatío tendría que ganar Sus Tres duelos Y que UDG pierda Uno Dos Entonces ya No dan las matemáticas Están muy ajustadas Para que el tapa Termine líder De esta liga ¿Y qué nos indica La agenda de Chivas? Bueno Este fin de semana Este día Sábado El rebaño sagrado Estará visitando Alpachuca Alpachuca El partido Va a ser tempranito Para que estén pendientes 5 de la tarde El duelo entre Chivas Y el equipo De los Tuzos Para que lo tomen A consideración Allá en el estadio Hidalgo Será este compromiso A las 5 De la tarde No sé quién Transmita Alpachuca En Estados Unidos Así es que Si pueden ayudarme Se los agradecería Que me dejen ahí En los comentarios Quien lo transmite Acá en México Será a través de Fox Sports Bien Hasta aquí dejamos Este video Muchísimas gracias Por el favor De su atención Síganse suscribiendo Comentando Compartiendo Dando like Y nos vemos En la próxima Soy Jesús Bernal Adiós 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 Adiós